¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.715 del 14 de marzo del 2022. La gran rica antioqueña llegó entregando 45 millones de premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestro susto sana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 1, 2, 2, 0. Repito, el número ganador es el 12.20. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!